Estuvo muy buena, muy buena. ¿Qué le dijo a Obama? Un libro extraordinario que a mí me ayudó cuando era muy joven a entender mejor América Latina. Nuestra historia, nuestra realidad, las venas abiertas de América Latina, imagínate. Es un monumento a nuestra realidad, a nuestra identidad. Eduardo Galeano, tú sabes, ¿no? Sí, ¿le explicó usted el sentido de ese libro a Obama? No estoy seguro que él es un hombre tan inteligente que sabe cuál es el sentido. ¿Y es verdad que usted quiere ser su amigo, amigo de él? Sí, se lo he ratificado ahora mismo. Hemos conversado temas muy importantes, he tomado nota de algunas ideas. En una reunión extraordinaria, lástima que no se transmitió, ¿no? Pero hubo expresiones muy, yo diría que todas enmarcadas en el optimismo y en la mejor de las buenas voluntades de avanzar. Como decía Tabaré al final, citando a un intelectual italiano, solo tendremos la verdad cuando nos juntemos y nos pongamos de acuerdo para buscarla. ¿Entonces va a haber un acercamiento entre Venezuela y Estados Unidos? No tengo la menor duda, he conversado unos minutos con la Secretaría de Estado, ella me agradecía mis referencias que no son de ahora, siempre lo he dicho. Siempre que me han preguntado, cuidado, 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 siempre que me han preguntado en los últimos años sobre la posibilidad de mejorar las relaciones, yo he puesto como buen ejemplo la era Clinton. Lo he dicho y lo he repetido aquí ahora, ella me lo agradecía y le mandé un saludo al expresidente Bill Clinton, con quien dialogábamos, conversábamos como seres humanos que somos. Y ya de hecho pues es un inicio, un buen inicio. Creo que hemos comenzado con buenos pasos. Lo que ha dicho Lula ahora mismo es una gran verdad, no nos imaginamos nosotros una futura cumbre, una nueva cumbre de las Américas sin Cuba. ¿Y eso dijo Obama? No, no, eso lo dijo Lula, eso lo dijo Lula, lo mismo que él plantó ayer, pregúntame, yo no voy a hablar con el presidente Obama, pero es la misma posición que él plantó ayer. Yo desde mi punto de vista creo que debería avanzarse rápidamente hacia eso que él ha llamado una nueva relación con Cuba de respeto, sin condiciones, sin condiciones, sin condicionamiento. Creo que hay buenas posibilidades de que eso ocurra. Cristina ha dicho de nuevo, una segunda oportunidad, no la desperdiciamos. En Venezuela, y el gobierno, y yo en lo personal, estamos dispuestos a poner toda nuestra buena voluntad en esa dirección, para que tengamos el inicio de una nueva historia, de una nueva historia. De un equilibrio, que se acaben los mecanismos de saqueo, de dominación, que se empiece a construir, pero realmente, más allá de la palabra, esa nueva realidad. Hola, 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 hola. Saluda a Ecuador, y viva Correa, pues. Ah, viva Alfaro, viva Bolívar, su. Se vio una elección en Ecuador, presidente Echávez. ¿Una qué, una qué? Una elección en la próxima semana en Ecuador. Ajá, ¿y qué pasó? ¿Va a ganar Correa? El presidente, 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 el presidente. Lo ha dicho Lula y lo aplaudimos. No nos imaginamos. ¿Cuál ha sido la respuesta? No nos imaginamos esta reunión sin Cuba, en verdad. Es parte del pasado, parte del pasado. ¿Cómo fue ese idea de... Se me ocurrió... Porque yo cargo siempre muchos libros, y siempre ando releyendo a Galeano. Y esta mañana, dije, como él ayer tuvo un gesto, que hay que reconocerlo, se acercó para saludarme. Entonces yo dije, voy a tener un gesto igual, me acerqué y le di un libro. Ese libro es un libro extraordinario, un monumento a nuestra historia, a la historia de América Latina. ¿Qué le dice la dictatoria? Solo para Obama, con afecto, creo que le conté. Bueno, y después de esa reunión y ese apretón de manos, ese libro, ¿qué viene ahora con Venezuela y Estados Unidos, presidente Echávez? Vamos a... estamos evaluando con mucha atención. Hemos conversado ahora con la Secretaría de Estado, algunas palabras. Y con parte de su equipo, parte del equipo de Obama, nos quedamos conversando un rato ahí. Y creo que pronto pudiera comenzar a haber encuentros. Encuentros de trabajo. Yo conversé con Hillary, por ejemplo, en tema de Haití. Porque hablamos de su esposo. Y me dice que él sigue trabajando por Haití. Le dije, vamos a trabajar. Me dijo que estaba dispuesto. Vamos, vamos caminando. Es posible que comencemos nosotros a evaluar la designación de nuestro embajador en Estados Unidos. No, es buenísimo. Sí, nosotros queremos, queremos caminar en esa dirección. Le tomamos la palabra a Obama, por las diferencias que tenemos, por supuesto. Nosotros somos socialistas. Colombia, Colombia tiene un gran papel que jugar. La unidad, la unidad, la unidad, la unidad y como dicen ahora, el, el, ¿cómo es? La prosperidad. ¿Se está recuperando el documento? ¿La qué? ¿Se está recuperando firmar el documento? No, no, ya nosotros tenemos una posición muy firme. No creo que el documento ya haya tiempo para cambiarlo. Nos hubiese gustado discutirlo, pero como no hay tiempo, no lo vamos a firmar. ¿No lo van a firmar? No, no lo vamos a firmar. ¿Hay otro país que no lo van a firmar? Yo puedo hablar por Venezuela y por el ALBA. El ALBA. El presidente Correa dijo que se iba a ir a la negociación. El presidente Correa recuerda que Ecuador no es miembro pleno del ALBA. El ALBA somos Cuba, Nicaragua, Bolivia, Venezuela, Dominica, Honduras. Y todos los presidentes han señalado con el presidente Obama cómo esperamos que esta primera reunión que el presidente Obama ha tenido con una sur muestra el valor del presidente en esta organización de estos 12 países de América del Sur. Y yo le diría que esta es una reunión en la cual hemos entendido que es un primer paso en la construcción de confianza, en un cambio de la relación de Estados Unidos con la América del Sur. Y solo quiero manifestar que la mejor disposición de todos los presidentes para caminar en esa línea.